hola a todos soy el capitán bienvenidos al canal ya estamos con el rise of kindles la rueda de la fortuna ya tenemos a chanju así que bueno te he guardado gemas durante un tiempo para poder meter en los comandes de caballería y allá vamos aquí lo tenemos este es chanju y bueno vamos a empezar a echar las gemas bueno esta de las gemas es la gratis aceleradores como veis aquí bueno tengo 71.000 gemas no exactamente si voy a ponerlas todas creo que voy mirando y a ver hasta dónde me compensa vamos a meter a las cinco y y y y y y y hay que recordar que aparte de cabezas pues bueno vienen bien bien recursos aceleradores que dan todo es útil como aquí nivel vamos cogemos a esto el siguiente nivel ya es el 25 quedan 5 esculturas y al 45 dan 10 yo creo que es aquí donde donde necesito llegar para que me sea más rentable pienso yo porque aquí en 45 tiradas pues te pueden tocar aparte de las que tocan te dan los cofres te da más esculturas y aquí te dan 10 todo este compensa si no te han salido si continuamos aquí es verdad que andan 10 pero claro son de 45 a 70 ya son muchas las que si tienes buena suerte te pueden tocar muchas de esculturas por decirlo así pero si tienes mala suerte pues te van a tocar muy bogas o ninguna y entonces sólo te va a llevar 10 todo este va a salir más cara la escultura pero yo la idea es de que me salga a menos de 1000 gemas la escultura por lo tanto creo que me voy a quedar en los 45 así que vamos allá ahora llevo ya 17 tiradas y que cerca ha estado varias veces la de 8 bueno me vienen aceleradores sabes que de construcción utilizo para las investigaciones construcciones de de la academia así que se van a utilizar a ver si toca alguna de 8 que ya toca bueno siguen entrando uy casi me he tocado otra vez o sea la tiene que caer la de 8 venga la de 8 uff que cerca ahora venga bueno esta tirada me ha ido mejor 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 11 12 15 14 15 15 15 15 15 16 15 17 Será una más. Así que esta es la última tibada. No me va a quedar cuadrado. Quiero decir 45. Porque van a ser 46. Pero bueno. Y esta es la que menos. Me ha tocado solo una. Pero bueno. Luego aquí al llegar a 45. Me dan 10. Y vamos a ver cuantas tengo en total de él. Tengo 22. Tengo 22. Y me he gastado menos de 30.000. Tengo 42.000. Tenía 71.000. 29.000 gemas. Y tengo 22. 22 para que contar. Que. Al llegar. Al llegar a esta. Al 45 voy a tener 10 más. Entonces eran 32. Pues más o menos eso. Sí. Más o menos. Voy a conseguir que me salga. Por lo menos de 1.000. Aquí voy a conseguir que me salga por lo menos de 1.000. Porque me gasto. Pues eso. 30.000 gemas. Y me llevo 32 esculturas. Pues bueno. Está bien. Sale a lo que yo esperaba. Claro. Si me arriesgo a gastar más. Te puede salir bien o te puede salir mal. Pero claro. Aquí te van a dar 10. Vas a tener que esperar bastante. Para que te den las 10. Y aquí al final del 30 a 100. Te dan al final 15. Pero claro. Vas a tener que esperar bastante hasta que llegues a este cofre. Puede ser que tengas suerte y te salgan bien. Es que eso ya depende de la suerte y cómo salga la ruleta. Más o menos están saliendo 2. Cada 5 tiradas me he dado cuenta más o menos. Pues salen 2 esculturas. Yo lo mejor creo que es dejarlo en 45. Porque aquí pues tener mala suerte. Y que te salgan más caras las esculturas. Y en cambio si lo dejas aquí. Bueno. Pues te van a salir. Mites más o menos. Pues 30.000. Y te vas a llevar 30 y pico. Pues te salen a menos de 1.000. Yo creo que está bien. Mejor promedio en todo el juego. No hay que la ruleta. Por lo tanto yo creo que está bien hecho así. Dejarlo hasta la 45. Así que lo dejo aquí. Esto es. Tengo 22 de Chian Yu. Y he gastado pues 29.000. Pero bueno hay que recordar. Que voy a conseguir esas 10 extra. Que dan en el cofre. Por lo tanto tendré 32. 32 por. Eso si no me sale una más. En las siguientes tiradas. 32 por 30.000 gemas. O casi 30.000. Pues está muy bien. Creo que la ruleta es lo que más merece la pena. En cuanto a compensar lo que vale la escultura. Con las gemas que estás metiendo. Yo pienso que si. Salen a menos de 1.000. Si se hace bien. También si tienes suerte. Pero vamos. Yo creo que hasta la tirada 45 es la clave. Así que bueno. Espero que os haya servido este vídeo. Si ha gustado. Y como siempre. Pues darle like. Apoyar el canal. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.